Vamos muchachos, vamos muchachos Vamos Vicente Renato, vamos Vamos muchachos, vamos muchachos Vamos muchachos, vamos muchachos Vamos muchachos, vamos muchachos 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 Miren, escucho las palmas, palmas, miren, escucho las palmas ¡Qué grito de las mujeres! ¡Qué grito de los hombres! Parece que mandan las mujeres en Jumpera esta noche ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Qué grito de las mujeres! Bueno, seguimos con los remitivos con el sabor Les pedimos también a nuestros amigos ¡Los prometo la brilla! ¡Gracias a Jumpera y niños! ¡Un saludito para ellos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas compañeros de esta noche! ¡Se nos gusta la fecha de todo el mundo a ganar! ¡Eso es como sufrí dice! ¡Así, así, 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 así! ¡Y para todo el mundo! ¡Para ti solita de amor! ¡Y la guitarrita, la guitarrita! ¡Como dice! 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 Es para ti solita Para ti solita Lo que hace creo que Un día que siento Yo me lo voy a saber Si te miran los ojos No podrán desentir Y tenerlo de tu mar Y al tenerlo cerquita No vas a creer Es para ti solita Es para ti solita No podrán desentir Y tenerlo cerquita Es para ti solita No podrán desentir Y tenerlo cerquita No te perderé Porque mi corazón Porque mi corazón Quiere este monde sentir Mejor es para ti solita No podrán desentir Ibir Sober su mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!